Ahora, ¿cuál es la segunda estrategia para fertilizar en este momento? Aplicación foliar. ¿Qué es más efectivo en este momento? ¿Cuál es el único cuidado que debo tener? No excederme en la cantidad de nitrógeno. Y la cantidad de nitrógeno máxima para este momento es un kilo por hectárea. Un kilo por hectárea son aproximadamente 100 gramos cada 100 litros, si yo gastara 1000 litros. Pero en este caso, ¿puedo gastar 1000 litros? No, voy a gastar de 400 litros aproximadamente, porque el follaje es bajo. Entonces puedo llegar a 150, 160 gramos cada 100 litros para llegar al kilo por hectárea. En ese caso, la dosis de nitrógeno es mínima, la absorción es máxima y ayudo a que esto llegue con 60, 70 centímetros a floración para que haya suficiente equipo y aparato fotosintético que permita el cuaje. Ahora, si yo voy a hacer una aplicación foliar, integremos con enfermedades. El riesgo que tenemos es de oidio. ¿Por qué el riesgo que yo tengo es de oidio? Ustedes me van a decir, este está loco, el clima está seco, no hay tanta humedad, no han habido tantas lluvias, esto está sano. Bueno, el oidio tiene dos formas de subsistencia, una es su forma sexual y otra es su forma asexual. La forma sexual de oidio prácticamente no se la registra en la región Cuyo, y la que normalmente existe es la forma sexual. El oidio que tenemos acá en su forma asexual, ¿cómo pasa el invierno? En el interior de la yema. Se aloja en el interior de la yema. Y acá en San Juan el oidio es endémico, lo que significa que siempre aparece, siempre está. Si el oidio estaba en el interior de la yema y se guardó como miselio, el miselio es el cuerpo del hongo. Pero, ¿qué pasa en este momento? ¿A dónde está el oidio? En el brote. En algún lugar del brote está. Entonces, si yo tuve oidio el año pasado, se guardó en la yema, pasó el invierno protegido y ya está afuera, ¿qué está acá? ¿Qué puede ocurrir acá? Que cuando yo tenga humedad alta, y se den las condiciones para que crezca el cuerpo del hongo, simplemente se inicia un ataque de reproducción. Entonces, si yo ahora, con 10, 15 centímetros de brote, teniendo en cuenta que las tasas de crecimiento son de 1 a 2 centímetros por día, es fácil hacer una aplicación de 10 hectáreas, y en el día voy a poder hacer la aplicación si no estoy atento a dónde estoy en cada una de mis variedades, y ahí volvemos con otro tema que tiene que ver con el proceso fisiológico en el ciclo, para que yo vaya planificando por dónde inicio, en función del riego y el crecimiento, mis aplicaciones de fitosanitarios más fertilizantes. De modo tal, ¿de qué? De que yo llegue con un brote sano, un brote fuerte y un brote maduro, pero no con excesivo crecimiento, a la floración. ¿Para qué? Para garantizar que los órganos florales tengan un correcto cuaje.